La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículos 1 al 8. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día somos parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos habla de ser habilidosos en las cosas de Dios. Así como somos hábiles, somos astutos para resolver y sobreponernos a tantas dificultades que nos presenta el mundo hoy, también debemos hacerlo con nuestra vida cristiana. Así como somos capaces de llegar a ingeniar, a inventar, a crear cualquier solución para poder hacer dinero y poder invertir el peso, el dólar, el euro, todas estas cosas, pues así también tenemos que ser habilidosos para ganar nuestra salvación, hermano. Y tenemos que ser creativos. Es que me da pereza rezar. Entonces, sé creativo. Busca una manera de orar. Es que me da pereza ir a misa. Sé creativo, hermano. Sé creativo con la comunión, con la confesión, con la oración. Sé creativo con tu vida cristiana, con las obras de misericordia. No podemos ser los tontos en la vida cristiana y los astutos en la vida del mundo. Porque dice la palabra, de nada sirve ganarse el mundo entero si se va a perder la vida. Mejor gánate el reino de los cielos. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.